Hola a todos y bienvenidos a otro video de Play Experience, estamos aquí en Pokémon Flora Sky, un episodio más, me ha dado por volver a jugar y voy a hacer un montón de episodios seguidos que básicamente los subiré en diferentes tiempos, básicamente los subiré seguidamente, uno cada día más o menos por ahí, pero vamos que voy a jugarlo todo seguido ya que tengo tiempo ahora y voy a hacerlo, recuerdo que en el anterior episodio estábamos perdidos, bueno perdidos no, pero había un montón de exitos para donde ir, exactamente bajamos por aquí, por Play Peak City, bajamos por aquí, aquí está el autociclista, por el que se puede bajar se puede llegar aquí a Tourzor City y aquí también a Habutes Town, pero bueno yo he decidido ir por la luta ahí primero y luego pasar por aquí a Tai City y luego ya veremos cómo va por ahí, así que vamos a ir primero para esta zona, por tanto, vamos a ver qué tal, ah mira, el repelente que habíamos activado otro día, ya no está, a ver, ¿qué tenemos en primer lugar? tenemos el monstruo, nivel 29, el hombre, el hombre, vale, va, pues esto vamos a dejarlo sin un ratito, vamos a hablar aquí, cañita ya que yo soy muy fan de la tercera generación de Pokémon, me encanta el Esmeralda, el Rubio y el Zafiro me los podía pasar mil veces y no cansarme, pues esa fue una de las principales razones por las cuales yo decidí jugar este así que, vamos a ir con el Flame Wheel, al Swap Blue este y que encima hace un crítico, así que no creo que haga mucha falta aquí tenemos un Staravia, ya que estamos, ¿por qué no vamos a sacar a Fluffy? que tiene pocas ocasiones para luchar también debería aprender otro ataque Intimidación, ahí está a ver, ¿qué ataques tenía este? mira, solamente tenía impacto, ¿o no? debería aprender otro ataque pronto ahí está, ¡oh, otro crítico! madre mía, estamos teniendo suerte, ¿eh? cae Bearkeeper Kobe ¿Agua? madre mía, menos mal que yo hago de traductor porque si no, no nos sentaríamos de nada va va me encanta que haya muchos combates en un juego así para entrenar viene bastante bien Cia, Leta un Polita, ¡oh, bastante bien! vamos a ir Match Punch, Scratch vamos a ir con Match Punch Ultra Puño ¡ah! no cae esotón ahora sí Scratch adiós 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 Dylan ha caído vaya nombres no, que vaya una de esas cosas que me joden mucho me joden mucho en este juego es que no te preguntan si quieres agregarlos ellos te agregan y así eso ellos te dan su número si tú no los quieres agregar pues les da igual ellos te agregan vamos a coger estas vallas y joder eso se hace pesado coger vallas y todo y esto de que haya diferentes caminos por donde es bastante mola mucho porque no es tan fácil todo hay que elegir el camino y es algo que me gusta mucho así que vamos a ver si podemos por aquí arriba que hay ah, mira aquí no hay salida vale, bien ahora que pasa por aquí abajo exactamente tan 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 esto tiene meditites tiene que haber tener meditites y machops vamos, pata de la voladora ahí está el meditites obviamente que si no recuerdo tenía detección ya en este nivel creo ah, pues no parece que no meditación, vale y ahora vamos a ver detección que te apuestas te apuesto vale, bien te apuesto el pokémon con cara de de ajo vale, he ganado bien, déjame pasar déjame pasar ya va, vamos para arriba energy root ¿qué es esto? esto pinta de que por aquí no vamos a tener pasar ¿qué es la energy root? quiero saber lo que es esto eh, ala es como, vale es como un objeto que te da 200 PS vale, bien quizás nos sirva en un futuro quién sabe a ver, por aquí no podemos pasar obviamente y aquí para abajo ya hemos ido es que nada que raro básicamente por aquí no se puede ah, mira sí que se puede pasar ya salió yo tiene que ganar el montañero el hombre que ataque este mío eh mis pokémon tienen poké rus madre mía absorber vamos a poner al hombre vamos allá montañero bien ah sandiles interesante mil hombre con anda mil hombre con con vito de absorber ah no cae el hombre definitivamente aumenta el más flujo de nuestro equipo ataque arena madre mía sandile por qué haces esto igualmente caes adiós sandile y este sandile tiene el sonido de 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 baltoy vamos a sacar el haunter haunter si que es fuerte bastante nightshade duele duele esto esto me baja la velocidad fijo claramente siempre lo hacen estos juegos la tercera generación las probabilidades de bajarte alguna vez está ahí si caos quemarte o yo que sé eran muy altas javante nivel 26 hay que vale vamos allá un entrenador menos pues ya es por aquí abajo que hay este este que dice vale o sea aquí hay una jugada en la que aún no podemos entrar entiendo y aquí no hay nada vale no sé qué zona es como hay como dos piedras muy extrañas ahí a ver que es muy grande esto es que no no se entera un riolu vaya este spy no me gusta mucho la verdad no habíamos sacado al a otra con fake out flincheado erox más defensa afuera madre mía y si se fuera la defensa vamos a ver absorber madre mía ves es que las probabilidades de bajarte algo eran vaya y falla claro claramente vale bien obviamente falla claro que sí ahora ahora ganó bien adiós olio pesado pero tiempo bueno pues sí queda la experiencia este ¿esto que es? vale por aquí no se puede pasar está clarísimo ahora cuantos combates madre mía madre mía este sí que no podemos eliminarlo con un hombre se hace más lo pesado vamos a cambiar vamos a sacar el señor monferno super sónico super sónico ha fallado bien 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 vamos a ir con match punch ahí sí bastante bien mi 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 para ambos y ahora tenemos un combi el combi también no es ningún problema para conferno es tipo bicho con las dos si me equivoco no sé adiós combi tan 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 claramente soy fuerte y ahora dame este objeto oh día soleado bueno y lo que nos suelta nuestro equipo aún es un tipo volador equipo volador aún tenemos que conseguir os recuerdo que aún no tenemos corte corte no aquí hay un combate doble y aquí abajo es como si llegamos llegásemos en la misma zona supongo vamos a probar no quiero no quisiera perderme nada la verdad y aquí hay un montañero este sí que podemos lanzarlo con el hombre ups vamos a ver un momento vale tenemos las dos primeras vale eso está bien vale eso sí Geodude así que podemos con el hombre Geodude uno menos más experiencia vale otro Geodude bien la experiencia me sirve mucho para el hombre porque ya que es muy difícil entrenar con el hombre de momento solamente tiene absorber que ni siquiera es bueno es lo único que hace más o menos daño más experiencia y otro Geodude vale bien nivel 20 nivel 21 que nivel estará oh es el nivel más bajito vale bueno bien experiencia no me des tu número joder no quiero tu número pesado tío es pesado madre mía yo no quiero su número ¿para qué quiero su número? no tiene nada qué raro ahora sí no haremos el combate doble porque así puedo subir al hombre más pues vamos allá con un combate doble tenemos un guitarista y un campero un campista en realidad pero bueno ahora un Luxio con sonido de de Widdle o Kakuna yo qué sé qué coño es eso intimidación for the win flame wheel Luxio no caer no caer crítico criticaso vamos allá tiene defensa tiene defensa esta mierda guay me paraliza eso no es bueno tenemos que ir a curar de todas maneras nuestro equipo ya está bastante jodido así que estaría bien ir a curar ahora ahora vale con un scratch ya está hace daño ese volga demasiado vale Un poco de dinero Ahora iremos a curar a nuestro equipo Porque Ah, este es el volcán Vámonos a curar Hemos cogido el camino más largo Pero bueno Vamos a ir por aquí abajo Vaya Tenemos que pasar todo esto otra vez Para llegar a A curar a nuestro equipo A ver Hay que subir por aquí Madre mía Con los salvajes Con los salvajes, eh Ahora lo primero que haremos Es comprar repelentes Que siempre hacemos el mismo fallo De no comprar Vamos a escapar de este Mierda Joder Con los salvajes Madre mía Que anda que no son pesados Con Deletrike Joder Hostia ya Pesados tío Es que Si fuera un shiny A ver Pero como que no André Esta es una cueva En la que no podemos pasar Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Dónde se podía curar o no? Aquí Aquí seguro que no Vamos a ver Vamos a ver Yo estoy yo Ah, aquí tampoco Vale, bien Joder Y salió el salvaje Encima Mira 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 por donde Que ahora es más chungo Volver a la ciudad Que hacer otra cosa Por donde Por aquí Vamos a ver Flash otra vez No Aquí tampoco era Joder Cago en la hostia Cago en la hostia Tío Han puesto Demasado Junto ahí Muy complicado Yo no sé Para donde Se vuelve Joder Nada está Tenemos Hemos hecho Esto para nada Lo de pociones Pues las tenemos Toma por culo Y Esto también Ala Arreglado Sé que hemos hecho esto para nada No sé por donde se vuelve Pero bueno No pasa nada Salen salvajes No pasa nada Aquí Hola Estáis pasando bien Soy yo O sea Con play y despelleros Con Ni siquiera saldar Anda Dejadme Que se me va a la vida Vale 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 No 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 Ya estamos Casi Espero que este sea el último Sanaloje Tan 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 Y Me cago en la hostia Tío O sea Wingull Tío Es que Si no fuese tipo agua Te mataría Pero como que no No quiero gastar movimientos contigo Que A saber lo que Lo que no tenemos delante Vamos a Investigar Ahora Vamos a entrar Vamos a entrar ¿Esto que es? Es salvajes Obviamente Un slugma Pavo ¿Este? Pavo Ala Y este Y ahora de repente Lo lucha ¿No? O sea Me encuentran Un En una cueva Me encuentran Pavo En una cueva Y Lo quiere matar A pase de Hostias Con su Slugma No me jodas No me jodas Oh No me han venerado Adiós Pringao Dive el 30 Vale Bien 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 ¿Qué más tiene? Un Thor ¿Qué más tiene? Un Thor Me encanta la música Escucharla La música mola mucho Vamos a dormirlo Obviamente falla Perdemos menos tiempo Si vamos directamente a grano Joder tío Una tortuga Tío Es que Una tortuga De gases Oh Dios mío Oh Dios mío Duérmelo Duérmelo ya Así sí Madreta tortuga Madreta tortuga Duerme Yo te mato Bien 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 Tarantarata O sea que ahora me deja O sea Se lucha contra él Para nada Se lucha conmigo para nada O sea, básicamente para quitarme PPs Para envenenarme, si puede Joder, tío, con los salvajes En este episodio, madre mía Hostia, ¿este? ¿No es Crafty? Eh, pues ¿No es Crafty? Pues me voy a plantear si vamos a tapar uno después Scraggy y Scraggy son buenas para que van Oh, ciudad portuaria Bueno, Thai City, en este caso Hostia, la canción de esta también Esto es como el puerto, ¿no? Como ciudad portuaria Y como solemos hacer Hay que investigar todas las casas Para ver si nos dan algo o no Bueno, pero ya sí que lo hacemos en el siguiente episodio Ya que llevamos ya casi 25 minutos Y podemos parar ahora mismo aquí A ver si podemos encontrar lo que ve en el centro de Pokémon ¿Esto qué es? Departments Bueno, tenemos cosas que investigar en el siguiente episodio Vamos a curar Vamos a curar nuestro equipo Bien hecho Vale, vamos ahora Vale, vamos ahora No tengo nada para ti Signita Aquí dos pingados estos Nada Vale, bien No te queda nada para convertirte en un líder de gimnasio Bueno Lo dejaremos aquí delante de esta casa Para saber que vamos a tener que entrar en esta Bueno, aquí también hay otra ¿Esa qué casa que quiere decir? Oh, tener fanclub Bueno, aquí también vamos a tener que entrar Bueno Tenemos el episodio aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y obviamente Seguid a la espera para más episodios Un like por favor si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo para todos Abrazo con ese Hasta la próxima Adiós